Tavirá Forrest Nick Mira Beats Baby quítate la ropa, ropa, ropa Y, 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 y Vamos otra vez, como la última vez Baby quítate la ropa, ropa, ropa Y, 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 y Desde que te clave a tu pepo de cifiel Baby quítate la ropa, ropa, ropa Y, 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 y Vamos otra vez, como la última vez Baby quítate la ropa, ropa, ropa Y, 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 y Desde que te clave a tu pepo de cifiel Y, 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 y Vamos otra vez, y, y, y Tu pepo me llama desde que te clave Yo sé que tú quieres en la pared Volver a virar la joja al revés Quieres que se cae pobecito, bajar poco a poco Llegar ese grito, no sean los, no sean los Y vuelvo y repito como hace brinco Brinque ese culito No estás contigo porque es prohibido Tu novio no sabe que tú estás conmigo Mientras trabaja yo trabajo ese grito Tú misma sabes que te la hago más rico Tú sabes que está en la pelota y la camión Me lo cojo y se nos pasa por un rayo Repite movimientos en los sembrayos Y vemos las que nos tienen los años Y la rutina lo hacemos a diario Muchos venían diferentes horarios Si llegan me escondo en el armario Brinco por la ventana como Super Mario Vamos a hacerlo como la última vez Y me recuerdo creo que fue ayer Y no conmigo me importa un carajo Lo que digan y tu madre también Bebé estoy enviciado con tu cuerpo Tú misma sabes que no te estoy mintiendo Paso el tiempo y lo seguimos haciendo Y encima de este bicho te estoy vendiendo De la ropa, 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 y, 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 y Vamos a grabar como la última vez Bebé quítate la ropa, 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 y, y, y Vamos a grabar como la última vez Bebé quítate la ropa, ropa y, y, y Baby quítate la ropa, ropa, ropa y, yy, y ¡Suscríbete al canal!